Dale, va, rápido, los brazos no los tienes que mover, solo los pies, eso es Dale, dale, cada uno se concentra en su acción Esa, abajo, dale, 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 va, va, esa es, buena, buena Diego Dale, vamos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Rápido, 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 vamos Rápido ese peorleo Acelerar, es frenar, no es desacelerar, es frenar, dale, eso es Eso es, eso es Acelerar y frenar, dale Ahí es Otro coleador, otro coleador, frenes